Empezamos una serie nueva de webinars a la cual he titulado indicadores para forex Como veis es parte 1 porque pienso hacer más, este no es el único Ya veremos la cantidad de ellos que realizo, pero de momento es una serie nueva Hasta ahora casi todos los webinars que he hecho no han tratado mucho el tema de los indicadores Y de análisis técnico en general y he preferido tocar temas que no han sido tratados normalmente Por lo menos en castellano, en forex, que es un poquito más creativo Y ahora vamos a hacer unos webinars un poco más clásicos, más típicos que son de indicadores Que muchos ya igual vosotros por vuestra propia experiencia ya sabéis Pero voy a intentar en cada uno de ellos, en cada capítulo, aportar algo de creatividad, algo nuevo Muy bueno, muy bueno, ya estoy viendo aquí que me estáis saludando Gracias Mario, Javier, Ever, Alain, Laura Buenos días, buenas tardes a todos Estupendo, vamos para allá entonces Sí, me deja técnicamente el ordenador, que no sé qué me pasaba, que no podía mover el cursor Vamos para allá Ana, Julio, buenos días, buenas tardes Venga, vamos para allá Índice Volatilidad Vamos a hablar hoy de la volatilidad Y cómo podemos hacer trading con la volatilidad ¿Vale? Muy importante que la volatilidad sea nuestra amiga Y poder hacer trading con la volatilidad O falta de volatilidad Pero bienvenida sea la volatilidad En concreto vamos a ver un indicador Que quizás sea mi favorito Para hacer trading con Bollinger Bands Y seguramente para muchos de vosotros Que son las Bollinger Bands Del trader Bollinger Bands Del trader Young Bollinger Bands Luego hablamos de él Conclusiones, veremos al final Y vamos para allá Vamos a definir primero qué es la volatilidad Bueno, la volatilidad es una medida estadística De la dispersión de los precios de un par de divisas Toma, qué complicado se pone esto Bueno, vamos a ir viendo cómo es mucho más fácil Con los ejemplos posteriores La volatilidad puede medirse mediante la desviación estándar O varianza entre los precios de ese mismo mercado O par de divisas Pero como resumir vamos a decir que cuanto mayor sea la volatilidad Mayor riesgo tiene el par de divisas Aunque esta definición Aunque quizás sea la correcta En el sentido de que hay más riesgo Porque hay mayor incertidumbre Luego lo vamos a ver en la siguiente diapositiva De por dónde puede ser la próxima serie de precios Dentro del par de divisas Para nosotros los traders Bienvenida la volatilidad Normalmente nos va a ser más fácil A no ser que nuestra estrategia sea lo contrario Pero el 90% Yo me atrevería a decir que el 95% de los traders Agradecemos que haya volatilidad Porque nos va a permitir Diferentes ya para traders que estén realizando Sus operaciones con opciones En las cuales pues la volatilidad puede jugar En favor o en contra suyo Dependiendo de cómo estén en ese momento En el mercado financiero Y con qué opciones estén trabajando Y cuál sea su estrategia Hay muchísimas Pero para los que nos dedicamos a spot Es decir, el mercado Directamente de los precios Ya sea a través de futuros O a través de spot Es decir, el precio de las divisas En mercado real Por decirlo de alguna manera Nos interesa que haya volatilidad Porque va a haber movimiento Y cuando hay movimiento Pues es más fácil ganar dinero Porque si fallamos de un lado Es más fácil que acertemos del siguiente Y si se mueve rápido y fuerte Pues es más fácil Que una posición perdedora Al final del día Por lo menos la podamos convertir En un día neto Break even O por lo menos ganador Y si empezamos ganando Pues mejor que mejor Bueno En otras palabras La volatilidad Se refiere A la cantidad de incertidumbre Esta palabra es muy buena De incertidumbre O riesgo El riesgo ya no me gusta tanto A la cantidad de incertidumbre Sobre el tamaño De los cambios En el valor de un par Por lo tanto Una volatilidad más alta Significará que los precios De un par Se pueden propagar Potencialmente A lo largo de un rango Más amplio De valores Consecuencia de ello Es que puede cambiar Dramáticamente En un corto periodo De tiempo En cualquier dirección En cualquier dirección O dentro de la misma dirección Con más Con mayor o menor fuerza Cambio de momentum De un impulso Por lo tanto Habrá más cambio Habrá más incertidumbre Primero En el cambio de la dirección Y lo segundo En el impulso Que pueda recorrer Esta dirección Una volatilidad más baja Significa que el valor del par No fluctúa drásticamente Por lo tanto Será más predecible De una manera dicha Y que sus cambios Son a un ritmo constante Durante un periodo de tiempo Por lo tanto Resumiendo Alta volatilidad Mayor indefinición O incertidumbre Menor volatilidad El valor No va a fluctuar Con Tanta rapidez Pero precisamente Por eso En una inversión Por ejemplo De acciones Pues quizás es mejor Que no haya mucha volatilidad Porque a todos nos gusta Tener todo controladito ¿Vale? Pero cuando vamos a especular En un mercado financiero Es mejor que exista Mayor movimiento Mayor volatilidad Porque vamos a encontrar Mayores oportunidades Bueno Estoy viendo varias preguntas Sobre si el webinar Va a ser grabado Y efectivamente El webinar Va a ser grabado Y lo tendréis A disposición de todos Tanto En FXStreet En sesiones En copia de las sesiones En vivo Como en nuestra Página web De FXForALiving.com En la página Home De FXForALiving.com Y En En la sección De formación gratuita O educación gratuita Periodos de volatilidad Aquí viene el kit De la cuestión Periodos Periodos de poca volatilidad Siguen a periodos De mucha volatilidad Y periodos De mucha volatilidad Siguen a periodos De poca volatilidad Y esto ocurre En los mercados financieros Una Y otra Y otra Y otra vez Y vuelta a empezar Y una Y otra Y otra vez En todos los espacios temporales En todas las monedas Desde el euro dólar A cualquiera de sus cruces Desde gráficos Semanales O mensuales A gráficos De un minuto Periodos de mucha volatilidad Pasan A periodos De poca volatilidad Y cuando esta poca volatilidad Rompe en un breakout Empezamos de nuevo Con la alta volatilidad Que se terminará estabilizando Y volveremos A de nuevo Alta volatilidad Eso es como las ondas De cualquier espectro Como las ondas Al lanzar Cualquier objeto al mar Las olas Es algo inherente A los mercados financieros Bueno, vamos allá Con las Bollinger Bands Como comenté Es autor Es una creación Desarrollada por el trader John Bollinger Y es Una banda Que nos muestra Dos desviaciones Estándar Tomadas desde una media simple Luego vamos a ver Esta foto O esta imagen ampliada Pero esta sería La media simple ¿Vale? Y a partir de esta media simple Tomamos Conjuntamente Con la información del precio Por supuesto Tomamos Las desviaciones En este caso Dos desviaciones Estándar Luego veremos Por qué se toman dos Dos desviaciones Estándar Que lo que hacen Es formar Una especie de banda De ahí el nombre De Bollinger Band La banda de Bollinger ¿Vale? Debido a que La desviación Estándar Es una medida De volatilidad Las bandas De Bollinger Se ajustan A las condiciones Del mercado Eso significa Y es lo que estamos buscando Que cuando los mercados Se vuelven más volátiles Como por ejemplo Aquí Que empieza a haber ya Más movimiento Las bandas Se amplían Fijaros como De estar aquí Pegaditas en el precio Han pasado a Una ir para abajo La otra ir para arriba Y Ampliarse el rango De esta banda Se mueven Por lo tanto Más lejos De la media Y durante Periodos De menor volatilidad Cuando ya hay Más consolidación Se contraen Y se acercan A La Media Cuando las bandas Están muy pegadas Puede ser Una primera Indicación Como por ejemplo Estaban aquí Las bandas Estaban ya pegaditas ¿Vale? Puede ser una primera Indicación De que la volatilidad Está a punto De aumentar Considerablemente Recordar la Diapositiva anterior Periodos de poca volatilidad Nos llevan a periodos De larga Perdón De gran volatilidad Periodos de gran volatilidad Una vez que ya el precio Consolida El mercado Consolida Nos llevan a Etapas De poca volatilidad Y periodos de poca volatilidad Nos llevan Cuando de nuevo Existe un Breakout A Periodos de Larga volatilidad Que a su vez Una vez que consolidan Nos llevan a periodos De poca volatilidad Sería un poquito Esta imagen Este concepto Que os vuelvo a plantear De nuevo Por lo tanto Ir un poquito Cogiendo la idea De volatilidad Y no solamente Pensar que es una media Que son tres rayas Un poquito El porqué El que hay Detrás Del indicador Su naturaleza ¿Vale? Bueno Aquí hemos ampliado El dibujo anterior Se ve con mejor definición Como tenemos la media Simple De 20 ¿Vale? Y por defecto Cuando vayáis a trazar En En vuestro En vuestro software gráfico Las Bollinger Bands Cuando las vayáis a trazar Por defecto En En todas las plataformas Normalmente Si os van a trazar Se van a trazar Con Los parámetros 22 20 de la media Y 2 de número De desviaciones ¿Vale? Este es un caso estándar Recién trazada La Bollinger Band Dentro del software gráfico Y por lo tanto Se ha reproducido Con Nos está exhibiendo Una media simple De 20 unidades Y alrededor suyo Las bandas La banda inferior Que es Dos veces La desviación estándar Y la banda superior Que es de nuevo Dos veces La desviación estándar Y como podéis ver Que cuando hay poca Volatilidad implícita Las bandas Están pegaditas Al precio Y cuando Empieza a haber Movimientos rápidos Breakouts Y hay más volatilidad Se separan Y cuando de nuevo Consolidan Se vuelven a juntar Y cuando de nuevo Tenemos un Un breakout Porque hay más volatilidad Se vuelven a separar Y Otra vez Vuelta a empezar Por lo tanto Este es el indicador Visto de una forma Más gráfica Bollinger Bands Bueno Laura me está comentando Que Cómo son los niveles De configuración En periodos de 4 horas Exactamente igual Laura Recordad siempre Que los mercados Son fractales Eso significa Que la misma naturaleza Inherente En el análisis técnico Funciona en gráficos Desde los gráficos mensuales Hasta los gráficos De un minuto Todo tiene Por supuesto Sus Su punto Sobre la I Y hay que hablar Un poquito más De 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 esto Pero en En rasgos Generales Cualquier indicador Cualquier soporte Cualquier resistencia Nos va a valer Exactamente igual Y va a tener La misma validez Es decir Dentro Pero eso sí Poniendo un poco Los puntos sobre las I Es dentro de su espacio temporal En cualquiera De los time frames Que utilicemos Por lo tanto En bandas de 4 horas O en time frames Espacios temporales De 4 horas También usaremos Las Bollinger Bands Con los datos Estándar Estándar Perdón De 20 Y 2 Muy bien Vamos a seguir El resto de las preguntas Las prefiero reservar Para luego Cuando hablemos un poquito De De cómo utilizar Trading En las Bollinger Y relacionamos Las preguntas ¿Vale? Bueno Esta es la fórmula Para los que Os interese Matemáticamente Y bueno Pues tenemos Que la del medio Es 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 Una unidad De 20 Menos La media simple Y esta es la definición Para la Bollinger Bands Superior Y la Inferior ¿Vale? Aquí están Las fórmulas Descritas Y como comentaba Que por defecto 20 y 2 20 de media Y 2 de desviaciones Estándar Este es un libro Y este es el primer libro Que compré Que hablaba Extensamente Sobre las Bollinger Bands Desconozco Si está Ya traducido Al castellano Es un libro Muy 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 Antiguo De John Bollinger John Bollinger Hablando sobre Las Bollinger Bands Por eso Han jugado Un poco Con el título Bollinger On Bollinger Bands ¿Vale? Y bueno Pues fue Es uno de los libros Que mejor Describían Por lo menos En su momento La utilización De las Bollinger Bands En los mercados financieros Repito Desconozco Si está traducido Al castellano Si alguno de vosotros Los que estáis aquí presente Lo tiene O lo ha visto En alguna librería En castellano Pues me gustaría Que me lo comentara Y así ya Lo sé Pero bueno No obstante Tanto en internet Como en En cualquiera De vuestras librerías Seguro que vais a encontrar Información De Bollinger Bands Mucho más ampliada Bueno Vamos a ver Como podemos hacer Trading con Bollinger ¿Vale? Vamos a ver Como nos va a permitir Operar en rango Que va a ser Dentro de las bandas Vamos a ver Como nos va a permitir Operar en tendencia Una vez se acerquen A la media Una vez que se acerque El precio A la media Vamos a ver Estrategias de breakout Recordar Periodos de poca volatilidad Nos llevan a periodos De gran volatilidad Vamos a ver Como aplicarle un filtro Con otro indicador Con el RSI Y vamos a ver Como podemos utilizar Las Bollinger No solamente para hacer Un trading discrecional Eso es el que vamos a mostrar En estas diapositivas Es decir Un trading en el cual La última decisión De compra o venta Va a venir determinada Por el trader Por nosotros Como usuario final A través de nuestro sistema Pero también De nuestro feedback Del mercado Y vamos a ver Como puede ayudar A todas las personas Que quieran realizar Sistemas automáticos Y no hacer un trading discrecional A través de dos parámetros De las Bollinger Bands Que son El índice de porcentaje B Y el Band Width O el ancho de banda De la banda El ancho de la banda Muy bien Bollinger Bollinger Para mercados en rango Vamos a ver Requiere de cierto Truco Porque primero Tenemos que detectar Si el mercado Está en rango Milagros no hay El indicador No nos va a decir Antes Por ejemplo Aquí que había ya Una tendencia Y había volatilidad Antes No nos va a decir A partir de esta barra El mercado Viene en rango No Entonces Como no nos lo dice Tenemos que empezar A detectar Cuando el mercado Está en rango Cuando empezamos A ver que El precio Tiene incapacidad De hacer nuevos mínimos Y nuevos máximos Y una vez que detectemos Que el mercado Está en rango Nos lo va a decir Las Bollinger Bands Pero una vez Que ya está No antes Nos lo va a decir El estrechamiento De las bandas De Bollinger Como hemos visto Anteriormente Y la estrategia De hacer trading Dentro De De estas bandas O jugando Entre las bandas Es de la siguiente manera Aunque requiere También de cierto Backtesting Como en todas Las estrategias Que voy a decir Para que En el espacio temporal Y en el par de divisas Que vayáis a utilizar Se adecue A cierta A su personalidad ¿Vale? Siempre hay excepciones Pero podríamos decir Que en tanto En cuanto El precio Se acerca A las bandas Superiores Estas actuarían Como alguno de vosotros Estáis indicando Pablo Como una especie De resistencia Dinámica Y a partir de ahí Nos pondríamos Poner En contra De dicha tendencia Por lo tanto Cortos O venta Una vez que el precio Llega a tocar La banda Inferior La banda Inferior Actuaría De soporte Dinámico Por lo tanto Podríamos cerrar La posición Anterior E incluso Ponernos Largos De nuevo Todo esto Será Mejor O tendremos Un índice De acierto Mayor Si además Mezclamos El resto De cositas Que hemos ido Viendo con vosotros Como por ejemplo Recordáis El webinar Candlestick Para Forex Que de paso Comentaros Que ha sido El No se En FX Street Pero en En nuestra página web En FX4Viving.com Ha sido el más visto De todos Ha sido reproducido Creo que cerca De 4.400 veces Ya En Solo 8 o 9 meses Y es el que ha marcado El éxito De De los webinars En número de reproducciones De todas las que hemos hecho Con vosotros Pues los que Recordéis Veíamos las figuras De candlestick Que más Funcionan en Forex Y son las de vuelta Los patrones De agotamiento De vuelta Y aquí por ejemplo Estamos viendo Pues una especie Como de Martillo Invertido Aquí otro Además Confirmado Muy bien Con la vela anterior Y la posterior Formando un swing Por lo tanto Sería una indicación Doble Para decirnos Cortos ¿Vale? Una vez que Tocamos las Bollinger De nuevo O la banda Inferior Y además Acompañado Con un cambio De sentido En el candlestick En este caso Del martillo Invertido Nos podríamos Poner Largos Y así Momento Tras momento Por supuesto Que esto No es infalible Hay que ver Donde ponemos Nuestro stop Hay que ver Si el mercado Ya puede pasar De nuevo De rango A tendencia De si hay alguna Falsa Haciendo un nuevo mínimo O un nuevo máximo Pero volviendo a caer Como indico En la última Diapositiva De conclusiones O resumen final No deja de ser Un indicador Todos los indicadores Absolutamente Todos llevan retraso Porque como Os hemos mostrado Os he mostrado En una diapositiva Interior No es más que Una fórmula Matemática Que Nos da un valor Conforme En este caso A las 20 últimas Barras Por lo tanto Siempre va a llevar Ciertos retrasos Lo que en inglés Se denomina Legging indicator ¿Vale? Por lo tanto Cuidadito Siempre con vuestras Reglas de gestión Monetaria Pero es Una de las técnicas Para hacer Trading En rango ¿Vale? Bollinger Para mercados En tendencia Bueno Una vez que veamos Que la tendencia Ya está establecida De nuevo Bollinger No nos va a decir Eh mira Va a venir la tendencia Cuando llegamos aquí Nos dice Eh mira Se pone así Un indicador Así ¿No? Una flechita Y te dice Eh que empieza la tendencia Las 100 próximas barras Van a ser en tendencia Alcista Pues no Lamentablemente No existen indicadores Que nos digan eso Eh si no Seguramente Muchos de vosotros No estaríais viendo Aquí este Este webinar ¿Vale? Por lo tanto Siempre hay cierta Incertidumbre Y tenemos que ir Eh navegando Y adivinando Un poquito Con probabilidades Y con datos históricos Y haciendo backtesting De que es lo que Puede suceder En un futuro Pero una vez que Vemos que la tendencia Está establecida Es decir Estamos teniendo Máximos crecientes Perdón Máximos crecientes Mínimos crecientes Vemos Lo bien que La banda De Bollinger Entre la media Y la En este caso Al ser la tendencia Alcista Y la banda Superior Contiene al precio Fijaros que bien lo hace Y como el precio Está todo el tiempo Entre la banda Y la media La banda Y la media La banda Y la media De vez en cuando Pues bueno Aquí entró ya Un proceso Un poquito más de rango ¿Vale? Pero de nuevo Cuando empezó A hacer nuevos máximos La banda y la media La banda y la media La banda y la media La media y la banda La media Vale Entonces En todos estos toques A la media Son buenas zonas De compra A favor de la tendencia Siempre nos va a dar Un poquito de miedo Porque parece que Cuando ya empezaba a caer Uy ¿Esto que será? ¿Un retroceso? ¿Que continuará la tendencia? ¿O que se va a dar La vuelta del todo? Bueno Pues si hubiéramos tenido miedo Y ese miedo No nos hubiera dejado Hacer trading En todas las veces Que el precio Se dio la vuelta ¿Eh? El precio hubiera recorrido Todos estos pips Un montón de cientos de pips Y nosotros Pues No hubiéramos entrado Ni una sola vez Y sin embargo Hubiéramos tenido Si hubiéramos sido decididos Hubiéramos tenido Una Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí nos está dibujada Seis oportunidades Para entrar Todas ellas Con un índice de riesgo Beneficio Buenísimo ¿Por qué un índice de riesgo Beneficio Buenísimo? Pues porque hemos tenido Poquito riesgo Ya que el stop Lo hemos podido Ajustar bastante Y porque ha habido Luego Pues una Una tendencia La cual pues Le hemos podido sacar provecho Poco riesgo Y tendencia Poco riesgo Y tendencia ¿Vale? Por lo tanto Vemos Diapositiva anterior Cómo hacer trading Cuando el mercado Está en rango Ayudándonos de Bollinger Y en esta diapositiva Ahora ya Lo vemos Desde una perspectiva De cuando el mercado Está en tendencia Cómo poder aprovecharnos De ella ¿Vale? Bueno Como nada Es Ideal Hay veces Que Las bandas En desviaciones Estándar Dos Que es lo que hemos visto Hasta ahora Que sería Este gráfico Con la línea roja Nos va a dar Ciertas Falsas Señales Que sin embargo La desviación De cuatro La hubiera Contenido mejor ¿Qué significa esto? Bueno Esto significa Fijaros Bueno Este ejemplo Es más fácil Aquí Este cuadradito De aquí Fijaros como La 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 media De Bollinger Con Dos desviaciones Estándar Que son las líneas Rojas Superior e inferior Es completamente Atravesada ¿Eh? E incluso El precio Está por fuera De las bandas Durante cierto tiempo Y sin embargo Y sin embargo La banda De cuatro Desviaciones Estándar La ha contenido Mejor Tanto en este Caso Como en este Que aquí también Se salió Y sin embargo La banda De cuatro La ha contenido Mejor Y también Incluso en este Caso Eso significa Que como todo Indicador Aunque El valor Por defecto Y que yo Recomiendo Es 2 y 20 Va a haber Situaciones En las que Cuando hay mucha Volatilidad O Bien porque sea Extrema O porque ha habido Un breakout Muy fuerte Las cuatro De viaciones Estándar Pues van a Fijar Mejor el precio Que la de 2 Pero no obstante Yo no me volvería Muy loco Y A no ser que estéis Con EAS O sistemas automáticos O podáis hacer Un backtesting Digamos Más fácilmente Cambiando los parámetros Porque si lo hacéis De forma manual Con el forest tester Por ejemplo Por decir alguno Siempre vais a tener Que muchas Siempre vais a tener Que meter muchas más horas Para hacer las simulaciones ¿Vale? No me volvería Resumiendo No me volvería muy loco Y utilizaría El 20 y el 2 Pero bueno Lo he querido aquí Poner en un ejemplo Para que veáis Que nunca Los ejemplos son perfectos Y que Hay veces Que la banda de 4 Pues hubiera contenido Mejor al precio Que la de 2 ¿Vale? Vamos para allá Con la siguiente diapositiva Estrategias para breakouts Que quizás Eran mis favoritas Cuando yo utilizaba mucho Las Bollinger Bands Para todos los que me conocéis Que llevo haciendo webinars Con vosotros Un montonazo de tiempo Tanto en FX Street Como en FX for a living ¿Vale? Siempre os he insistido En que Bueno Os he mostrado Por lo menos Os he mostrado Os he mostrado Como mi metodología Y con mi blog Todos los días Como mi metodología De trading Es más Sin indicadores Con análisis técnico De soportes Resistencias Y roturas De líneas de tendencia Pero sí que es cierto Que durante mucho tiempo Yo estuve haciendo trading Con indicadores Y bueno Por las Bollinger Durante Uno o dos años Era de mis indicadores Favoritos Y siempre los tenía En las cartas Y una de mis estrategias Favoritas Era precisamente Las roturas De volatilidad Recordar Las diapositivas Anteriores Periodos de poca volatilidad Llevan a periodos De alta volatilidad Por lo tanto Siempre que haya Poca volatilidad Podemos estar Un poquito En alerta Para cuando haya Esas roturas Ese breakout Poder entrar Lo antes posible En el breakout Y Aprovecharnos De De esta tendencia Nueva Que se realiza ¿Vale? Entonces ¿Vale? ¿Pero cómo Nos aprovechamos De ese breakout? Aparentemente Es algo más difícil Podemos utilizar Filtros Y vamos a ver Que filtros Podemos utilizar Para poder Aprovecharnos De estrategias De Breakouts Con las Bollinger Bands Bueno Bollinger En su libro Bollinger Band Hablaba de Varias estrategias Para poder Beneficiarnos De 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 las De las Roturas De tendencia O breakouts Y una de ellas Aquí Digamos que La voy a escenificar De una forma Bastante abreviada Y bastante simple Porque hay mucho más Detrás de todo esto Como os podéis imaginar Siempre cualquier sistema Perdonad Siempre cualquier sistema De especulación No es tan fácil Como parece Y requiere De mucho tiempo De simulación Y de mucho backtesting Y de probarlo Una vez Y otra Y de repente Ver que no funciona Del todo bien Y volverlo a reajustar Vale Todo este proceso De tiempo Requiere de mucha Investigación Como digo yo Pero bueno Un tema sencillito Y que podéis probar Es el siguiente Y es que Siempre que haya Una rotura De volatilidad Es decir Que Las bandas Se salen Perdón El precio Se sale De las bandas Cuando hemos tenido Poquita volatilidad Que estaban Muy pegadas Al precio Y de repente Se salen No entramos Directamente Pero En tanto en cuanto El indicador RSI Nos marca En este caso Como la tendencia Es descendente O queremos entrar En una tendencia Descendente Nos indica Cierta parte De sobreventa Podríamos entrar Ahí Aquí en este caso Nos ha marcado Un valor Entre 30 y 20 Vale En cuanto entramos En esos valores Comprendidos Entre 30 y 20 Podría dar Una buena señal Para lanzar Una orden De entrada Al mercado Cuidado Porque va a ser Una orden De entrada Con breakout Y ello significa En un breakout Siempre Cuando entramos En un breakout Que tenemos Posibilidad De que el precio Vuelva De una manera Más o menos Violenta Hacia nosotros Con lo cual Ya Cada trader Debe de considerar Si entrar en el breakout O esperar Al retroceso Vale Pero por lo menos Ya tenemos la señal Lanzada De que ha habido Rotura de volatilidad Confirmada Por sobreventa Tenemos Dos señales Que nos están marcando Fuerza Momentum Impulso Pues para adentro O en ese momento O En el retroceso Vale Bueno Antes de continuar Con Describiendo más Las bandwidth Como os he comentado Antes Y el porcentaje De Bollinger Voy a las preguntas Que tenemos En la sala Vale A Laura Ya la respondí Anteriormente Rafa ¿Cuáles son los periodos Más recomendables Para utilizar Las bandas? Bueno Pues de nuevo Creo que es la misma Pregunta que la de Laura Y os he comentado Que en cualquier espacio Temporal Se pueden utilizar Sean gráficos De 5 minutos De 15 De 60 minutos O diarios Y si te refieres A la parametrización De las bandas He comentado Que 20 y 2 2 como desviación Estándar Y 20 como la media Las bandas Vienen configuradas Y se recomienda Usar las medidas Por defecto Efectivamente Euge Yo os recomendaría A no ser que luego ya Investiguéis mucho Y podáis hacer Vuestro propio desarrollo ¿Vale? En principio Utilizar las que vienen Por defecto Absolutamente Todas las cartas gráficas Usan O deberían usar Las Bollinger Bands Entonces le pinchas Indicador Bollinger Bands Pumba Ya está Y luego Pues si le das a propiedades Confirma que es 22 Pero normalmente Siempre vas a tener Esos valores Pablo Las bandas de Bollinger Las utilizaremos Como soportes y resistencias Hemos visto Como en el ejemplo Vuelvo de nuevo Para atrás Como en el ejemplo De mercado en rango Podemos utilizar Las Bollinger Bands Como soportes Y resistencias Dinámicas Porque Por definición De la volatilidad implícita En Bollinger Bands El precio Va a estar Un alto porcentaje Del tiempo Dentro de las bandas Por lo tanto En tanto en cuanto Se sale fuera de la banda Vuelve En tanto se sale De la banda Vuelve En tanto se sale De la banda Vuelve En tanto se sale De la banda Vuelve ¿Vale? Las Bollinger Bands Lo bueno que tienen Es que nos están diciendo Que el precio Va a estar La mayoría del tiempo Dentro de esos niveles Con lo cual nos ayuda Amazmela ¿Qué time frame usas En Bollinger Bands? Ya lo contesté antes Cualquiera de ellos Desde gráficos mensuales A un minuto Amazmela ¿En qué momento entras? Sea V o C Confirmación de patrón de velas O solo si toca La banda respectiva Supongo que te refieres Aquí en estos ejemplos Cuando entras Hombre vamos a ver Esto siempre Nunca hay una solución Ideal Si yo Por querer tener El mejor de los precios posibles Entro Simplemente cuando hay un toque Bueno Pues igual estoy Más cerquita de la media Y por lo tanto Tengo el mejor de los precios Y mejor Un riesgo-beneficio Mejor relación Riesgo-beneficio Por ejemplo aquí Aquí nos ha salido bien ¿Vale? Pero aquí En cuanto ha habido un toque Sin embargo el precio Ha seguido subiendo Sin embargo ya Hemos esperado Una confirmación De figura de candlestick La cual Nos ha hecho incluso El precio El stop Donde lo teníamos que poner Y siempre Posteriormente O por encima De la figura de candlestick Que ha definido Y a partir de ahí Hubiera sido una buena Entrada Aquí nos pasa lo mismo Que si hubiéramos Si lo hubiéramos hecho Solo en el toque Pues bueno Hemos tenido Un nuevo mínimo Con lo cual Hubiéramos perdido Sin embargo este mínimo Ya nos ha formado Una figurita de candlestick O de patrón de vuelta ¿Vale? Por lo tanto Solución Ideal no existe Pero bueno Para ser conservadores Yo os diría Que esperáis A una figura de vuelta O de agotamiento ¿Vale? ACR Me gusta saber El time frame En que es mejor Utilizable de las bandas Ya lo he contestado A varias veces He visto en tu blog Sebastián Análisis en time frames Muy pequeños De 1 de 5 minutos Efectivamente Además Viene un poquito A cuento A lo que he estado Explicando antes El análisis técnico En forex Gracias a que es El mercado Más líquido Del mundo Tiene una definición De análisis técnico Impresionante Y todos los que Vienen o venís Si estáis en la sala De acciones O futuros Incluso Futuros sobre índices Como puede ser el DAX Normalmente Cuando Por mi experiencia En mis alumnos Cuando van a gráficos De un minuto Y ven la alta definición Que tienen Los gráficos Tanto en la formación De velas candlestick Como lo bien Que definen Ni soportan El precio En la definición De análisis técnico Pues se quedan Impresionados Por lo tanto Podemos utilizar También todo esto En gráficos pequeñitos De 1 y 5 5 minutos Simplemente Os pongo aquí Un poquito Como ejemplo Para los que queráis ver No sé si tengo aquí Sí Aquí tengo La dirección Del blog Que tengo con vosotros En FX Street Ahí está Y ahí podéis ver Ejemplos Todos los días De trading Que realizamos Normalmente En el inicio De la sesión Europea Suelen ser los ejemplos De análisis técnico Pautas de agotamiento Y cómo Utilizar Todas estas estrategias Para beneficiarnos En los mercados Bueno La sesión Va a ser grabada Ya lo han preguntado Varias veces Sí Va a ser grabada EUG ¿Mantienes la media De 20 para la desviación De 4? Sí Efectivamente La media sería la misma Lo que pasa es que Le puedes aplicar Le puedes poner Otra vez más La desviación Sería tan fácil Como hacerlo así Aquí tenemos Por ejemplo Gráficos de Eurogen De 1 hora Tenemos puesto En el gráfico Las Bollinger Bands Normales Vamos a ver Las propiedades Perdón Que me está haciendo Falsas La pantalla Se me va y se me viene Aquí Vemos Como los parámetros Son 20 periodos Dos desviaciones Estándar Y lo que hacemos Ahora es simplemente Sobre el gráfico Buscamos La Bollinger Band Vamos a ponerlo aquí Para que lo veáis Sobre el gráfico Buscamos la Bollinger Band Y le decimos Que ahora queremos En vez de dos Desviaciones estándar Queremos 4 Pero el número De periodos Va a seguir siendo El mismo Como BSUG ¿Vale? Cambiamos el color De las bandas Para que No nos despiste Lo vamos a poner Por ejemplo en verde Le damos a OK Y ahí las tenemos Y ahora tenemos La misma media De 20 Con la desviación Estándar De 2 Y de 4 ¿Vale? Para Todos Los Gráficos Como podemos ver Aquí Esto se empieza a parecer A un Picasso ¿Vale? Bueno Seguimos con las preguntas Madre mía Todas las que están viniendo Vale Vale A ver Me he perdido Con tantas preguntas Gina ¿Cuáles son los niveles Del RSI? Bueno Del RSI El estándar También ¿Vale? Que te venga En la plataforma No obstante Puedes hacer Pruebas Para si el nivel 14 No es el nivel 14 No es el ideal Para ti Y hacer diferentes Pruebas Para ver Cuando funciona mejor En el par que estés Utilizando Y en el espacio temporal Que estés utilizando ¿Vale? Laura ¿Todavía las usas Para tus análisis? Las Bollinger Bands Pues mira Laura Yo Al principio Probé de todo ¿Eh? Desde el indicador Más sencillo Hasta el más complicado Yo además venía Del desarrollo De software Por lo tanto Como comprenderías Al principio Hice Todos los Sistemas automáticos Que te puedes imaginar Simulaciones Para sistemas automáticos De todos los tamaños Formas Colores ¿Vale? Y cuantos nombres Más complicados Estuviera mejor Pero una vez ya De consolidar Mis conocimientos Y hacer una selección De lo aprendido ¿Vale? Lo cual es una de las fases En la evolución del trader ¿Eh? Y que vemos en En nuestros cursos En FX for a living Te tienes que quedar Con solo ciertas cosas No puedes tener Todo a la vez En las cartas Te tienes que especializar En algo ¿Vale? Y yo Y no es Fuera de lo común Porque si preguntas A casi Todas las personas Que llevan en este mundo Muchos años Nos vamos quitando De casi todo Y al final Nos quedamos Prácticamente solo Con el precio Es lo que en inglés Se llama Trading naked Naked trading Que es haciendo trading Desnudo Pero bueno No os penséis Que estoy aquí En calzoncillos Haciendo trading A las 7 de la mañana Sino que es una expresión Que viene del inglés Que quiere decir Hacer trading Sin indicadores Por lo tanto Prácticamente yo ya Laura Solamente utilizo Soporte de resistencia Y líneas de tendencia Aunque siempre Dejo las medias Y ya no uso Las Bollinger Bands Pero eso no significa Que no sean buenas Ojo Eso significa Que yo ya no las uso En mis análisis ¿Vale? Pero eso no significa Que no sean buenas Puede haber Un operador Como fue John Bollinger Que se especializa Solo 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 Y únicamente En Bollinger Bands Y es lo único Que hace Y se especializa A muerte Con ellas ¿Vale? Y eso le puede permitir Hacer su trading For a living Especializándose Y haciendo trading De una forma Rentable Solamente con Bollinger Bands ¿Vale? Díaca Las Bollinger Bands ¿En qué paridades Nos pueden dar Mayor efectividad Para análisis? Ya lo he comentado En varias ocasiones Pablo ¿Se puede combinar Con el indicador Estocástico Para entrar? También puedes hacer pruebas También puedes hacer pruebas No solamente con RSI Sino con el estocástico Para que te haga Cierto filtraje Sebastián ¿Qué otras herramientas Utilizas para el agotamiento Del swing o tendencia? Bueno El agotamiento del swing O tendencia Te tiene que ayudar mucho También Vamos a ir de nuevo Al ejemplo de rango Aquí Te tiene que ayudar mucho También que este agotamiento Del swing ¿Vale? Lo esté haciendo En zonas de soporte Fuertes ¿Vale? Recordar siempre Que Forex Aparte de tener Que fijarnos En los soportes Y resistencias Reales Con reales Quiero decir Donde están Las órdenes Con oferta Y demanda Por eso se originan Tenemos que fijarnos También mucho En las de doble Cero Y cincuenta Porque son zonas En las cuales El precio Casi siempre Para en day trading Aunque solo sea De forma temporal Por lo tanto Son zonas En las cuales Tenemos que fijarnos Que si además Fijaros aquí En este doble Cero 120 Cero 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 Que número Que número Más bonito 12000 Vale Que bonito Aquí Paró Vale Aquí de nuevo Hace figura Candlestick Llega a zona 12000 Para Se da la vuelta Por lo tanto Todas estas zonas Son importantes Para reafirmarnos Que un cambio De tendencia Puede estar produciéndose EUG Conclusión De acuerdo A lo que dices Es recomendable Esperar la confirmación ¿Verdad? Es decir Cuidar la gestión Del riesgo ¿Verdad? Efectivamente Además de eso Ya la gestión Del riesgo Ya no solo es esto EUG Es también Ver con cuántos contratos Entro al mercado Y donde pongo mi stop ¿Vale? Pero de eso ya hablaremos Hemos hablado en otros capítulos Muy ampliamente En otros webinars Que he hecho gratuities Con vosotros también Pero hablaremos También incluso Más adelante EUG Me nace una pregunta Respecto del time frame ¿Qué ocurre cuando Revisas 5 minutos Y estás en sentido La baja Pero en 4 horas Se ve con tendencia Alza Entonces ¿Cuál es el criterio? Bueno EUG Vamos a ver Sinceramente En gráficos De 1 minuto O de 5 minutos Muchas veces Vas a tener tendencias Incluso muy bien establecidas Que pueden ser Contrarias A la de 4 horas ¿Vale? Por lo tanto El criterio general Que se suele decir De ir siempre A favor de la tendencia Cuidado ¿Eh? Porque si no No entrarías Casi nunca Es decir Nunca vas a tener La tendencia Bien establecida Desde gráficos Mensuales A 1 minuto Tendencia Por ejemplo Alcista Mensual Semanal Diaria 4 horas 60 minutos Tienes que discernir Un poco más Y ver que si Aunque en 4 horas Tienes una tendencia Descendente Se está Realizando Un retroceso De esa tendencia Descendente En gráficos De 4 horas Y tú haces zoom A gráficos De 5 minutos Se te está Formando Casi con total Seguridad Una tendencia Alcista Muy bien Establecida Con nuevos Máximos Crecientes Nuevos mínimos Crecientes Y por qué no Aprovechar esa tendencia De entrar ¿Vale? Euge Ok que bien Explicas Te felicito Desde Chile Súper clarito Muchas gracias Euge Y me alegro Que te estés Enterando De todo lo que estoy Diciendo Sebastián Bien he visto Que siempre buscas Entradas antes De Fanfur He visto que Esto de la hora De operativa Puede influir Mucho en trading ¿Por qué entre Cursos de sesiones Se tiende a romper O revertir Movimientos previos? Efectivamente Sebastián Es muy importante Tengo un webinar Gratuito Que habla de ello Además Lo podéis ver En FX Street Y en nuestra página Web Que habla sobre Los diferentes Horarios de las tendencias Y otro incluso Especializado En la apertura europea Es de los primeros Que hice con vosotros Hace ya Bastante tiempo Hace ya Más de un año ¿Vale? Por lo tanto Es muy bueno También hacer filtros Por 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 tiempos O sea No espacios temporales Me refiero a time frames De 5 minutos 15 Sino horas Horario del inicio De la europea Horario del inicio Oamericana ¿Vale? Es muy importante Tener como filtro También las horas En Forex Debido a que no es un mercado Centralizado Y por lo tanto Se fusionan Unas sesiones Con otras Se fusionan Sentimientos Se fusiona Volumen Y eso Provoca cambio Cambio O continuación De la tendencia Actual ¿Vale? Herbert Ja 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 Johnny Andrés Estuvo bueno Eso Ja 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 Oye Luego me lo decís De nuevo Para reírme yo también ¿Vale? Porque debe ser algo Que yo dije Que hizo gracia Y ahora yo no me acuerdo ¿Eh? Me lo comentáis de nuevo Para reírme yo también Sebastián ¿Utilizas cruces de medias Y Price Action? No me gustan Los cruces de medias Como determinación De entrada al mercado Ahora sí que me gustan Las medias Para fijarme en ellas Una vez que la tendencia Está establecida ¿Vale? Yuri Hombre Yuri Estás por aquí Yuri es alumno De FX for a Living Hola David Estupenda presentación Así que el secreto Es operar desnudo Efectivamente Pero cuidado Solo en verano ¿Eh? Solo en verano Que si no Os vais a coger una gripe De la leche José Eduardo Si eso sí es verdad Los primeros días Uno llena la pantalla De indicadores Y entre más complicados Mejor Efectivamente José Los primeros días Uno llena la pantalla De indicadores Y efectivamente Buscas el más complicado Porque si has visto En un webinar gratuito Que el RSI funciona Y luego tú O las Bollinger Bands Funcionan Y luego vas Al mercado financiero Empiezas a darte cuenta Que no es tan fácil Como parece en el webinar Y empiezas a perder Algunas veces Entonces ya lo dejas ¿No? Y dices Uy Si yo he visto En un webinar gratuito Que las Bollinger Bands Se puede hacer algo con ello Y no funciona Eso es que Tengo que buscar El superindicador Hay gente que se tira Años y años Buscando el superindicador Y no existe El superindicador ¿Vale? Laura Ok Son preferidos Los pares más volátiles En las Bollinger Bands Hombre Queucatseu No sé si he dicho Tu nombre correctamente Disculpame En pares muy volátiles Como Libra Yen Yo además he elegido aquí Todos estos ejemplos Son en Euro Yen 60 minutos Que es un par que tiene Una volatilidad media ¿Eh? No es extrema Como Libra Yen Pero tiene una volatilidad media Por eso lo he elegido Si queremos utilizar Estrategias de cambios De volatilidad Como los breakouts Entonces es mejor Que vayas a buscar Pares más volátiles Muy buena pregunta Rafa Según unos traders Con cierta experiencia Mencionan que Debajo de un time frame De un día Las bandas de Bollinger Dan información No tan confiable ¿Qué piensas de esto? Bueno Tienes que tener Mucho cuidado Eso sí En los momentos En los cuales Hay lanzamiento De noticias fundamentales Porque en ese momento Las Bollinger Bands Y por extensión Ningún indicador Funciona ¿Eh? En momentos En los cuales Hay ruido Hay momentum Fuerza Como en el lanzamiento De fundamentales No te va a funcionar Pero En los momentos Intradiarios En los cuales Hay momentum Fuerza Las bandas de Bollinger Te van a funcionar bien ¿Eh? No obstante Si por ejemplo Nos vamos ya al extremo Y nos vamos a gráficos De un minuto O cinco minutos Os digo lo que Siempre Os comunico De una y diferentes maneras Espacios temporales Tan pequeños Son muy potentes Pero en tanto En cuanto Hay momentum Fuerza Y esos momentos Son La apertura europea La apertura americana Y el lanzamiento De las noticias ¿Vale? En otros momentos Los espacios temporales Pequeñitos De un minuto Tres minutos Cinco minutos Pues a veces No funcionan Tan bien Otra cosa Es que muchos autores Dicen No Es que los indicadores O los soportes Y resistencias O lo que sea No funcionan En espacios temporales Pequeños Y eso No es cierto Nosotros lo demostramos Todos los días Y lo demuestran Muchos autores Y muchos traders Que se ganan la vida Haciendo trading En espacios temporales Pequeñitos Pero es que claro Si tú estás viendo Como por ejemplo Aquí Vamos a suponer Que esta gráfica En vez de ser de 60 minutos Fuera de un minuto ¿Vale? Si es de 60 minutos Pues vemos el candlestick Y dura un montón de barras Puede llegar hasta Durar su acción 24 horas Un día Un día del soporte A la resistencia Sin embargo Un gráfico de un minuto Te va a durar Las mismas barras Pero solo han pasado 20 minutos ¿Vale? Entonces la gente dice Ah va Pero si esto solamente Dura 20 minutos Esto no vale No, no, no A ver Lo tienes que poner todo En su espacio temporal Y poner los puntos Sobre las ies Si estamos en un gráfico mensual Te durará 20 meses O sea Más de un año La acción del precio Si estás en un gráfico De un minuto Te durará 20 minutos La acción del precio Pero te ha durado Igual De forma relativa En tanto En cuanto A número de barras ¿Vale? Que eso suele ser también Otra cosa Que hay algunos operadores Que no tienen en cuenta Bueno Vamos a ver Vamos a seguir con las preguntas Son y 25 Tengo que empezar y a terminar ¿En qué temporalidad Realiza este análisis? Lo he comentado varias veces Y Sebastián Y si vamos en tendencia ¿Cómo sería? Por siempre se comete el error De entrar justo en el swing Y bingo El retroceso Y que coge pegado A ver Vamos a tendencia Vamos a tendencia Tendencia establecida Mínimos crecientes Máximos crecientes Media En este caso La de Bollinger Que coincidiría también Con una media simple de 20 Bien establecida Las bandas Conteniendo bien el precio El momento ideal es En el inicio Quizás en el breakout Si no has entrado La misma palabra la dice En un nuevo máximo En el breakout Pero una vez que ya estás En el mercado Para añadir a favor O cuando ya la tendencia Está establecida El momento ideal es Aunque nos dé miedo Como he comentado antes Cuando el precio retrocede Y se acerca a la media Y en ese momento entramos A favor de la tendencia Retrocede A favor de la tendencia Retrocede A favor de la tendencia ¿Vale? Esa es la mejor estrategia Aunque dé cierto miedo Solamente nos podemos equivocar Una vez La última Y es cuando ya Se termine Vamos a suponer que entramos aquí Y esto se da la vuelta Entramos Se da la vuelta Y perdemos Pero el resto de las veces Hemos ganado Vale, 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 vale Julio La mayor parte De tus operaciones Son de corto o largo plazo Julio Yo he hecho trading En todos los espacios temporales Corto y largo plazo Aunque ahora Me estoy especializando Ya desde hace muchísimo tiempo En corto plazo Pero no tengo nada Contra el trading A largo plazo El trading A largo plazo Es también Enriquecedor Y es un buen trading ¿Vale? Por lo tanto Ambos son correctos Tomás ¿A qué hora empieza La europea? Bueno La europea Que es por ejemplo Frankfurt Empieza A las 8 de la mañana A la hora de Madrid 6 GMT En horario de verano Tanto en horario Tanto en horario de verano Como de invierno Es a las 8 Recordad Cuando abren los bancos En Europa A las 8 es Frankfurt Y a las 9 Y a las 9 Que es cuando Abriría Londres Es la llamada ventana O Big Ben Entre Frankfurt Y Londres Que son las 7 GMT McToney Los dos calzoncillos Los dos calzoncillos Os estábais riendo Los dos calzoncillos Vale Estupendo Jordi David ¿Cómo podemos detectar Roturas falsas De volatilidad? Con giro rápido En sentido contrario Bueno Esa es la pregunta Del millón ¿No? ¿Cómo podemos detectar Roturas falsas De volatilidad? Bueno Detectar Detectar Te vas a dar cuenta Cuando entras Y de repente Empiezas a ver Que el saldo De tu operación abierta Empieza a estar Con números negativos ¿No? Otra cosa es Cómo afrontarlo Nosotros en FX4Living Enseñamos varias técnicas Una es tomar Pérdidas parciales Otra es hacer Hedging Pero cuidado Con el hedging ¿No? Lo del hedging Es para un nivel Bajo mi punto de vista Avanzado Y doy varios trucos De cómo hacer hedging No simplemente Si voy Buy 400 Entrar con Shell 400 Eso no vale para nada Lo único que hago Es congelar la posición Pero hay ciertos truquitos ¿Vale? Sony 27 Tenemos que ir terminando Javier ¿Es posible colocar Las bandas Bollinger Con medidas exponenciales? Lo desconozco Javier Lo desconozco Yo en principio Siempre las he utilizado No sé que rendimiento Tendrá Con simple ¿Vale? Pero entonces Deberías De hacer Tu propia fórmula De las bandas De Bollinger Las fórmulas Que yo he puesto Anteriormente Son para Son entre Los valores Que te da El precio Y la media simple Si lo haces Con exponencial Tienes que crear Tú tus propias Bandas de Bollinger Rafa La dirección De tu sitio web Ahora mismo Lo vais a ver En las siguientes Diapositivas Y si no retrocede Sebastián Y si no retrocede Nunca Y si no retrocede Nunca Pues nada Macho Euge Super simpática La sesión Mil gracias Te agradezco Euge Tus comentarios De apoyo Ingeniero ¿Puedes explicar mejor El hedging? Bueno Sony 28 No me da tiempo Ingeniero De explicarte El hedging Ahora El hedging Podríamos estar Horas y horas Explicándolo Quizás en alguna Otra sesión De hecho En alguna otra sesión Gratuita He hablado de ello Por lo tanto Si las ves Los webinars míos En alguna Podrás aprender algo Laura Muchísimas gracias Buena sesión Muchas gracias David Todo claro Cuando realizas Otro webinar De apertura europea Más completo Para responder preguntas Bueno Bueno Esperar Esperar Que no he terminado No he terminado Vamos para allá Vamos para allá Bueno Voy a pasar esto muy rápido Y es que tenemos Dos indicadores Que a mi me gustan mucho Y utilizaba mucho Cuando hablábamos Con las Bollinger Bats Vicky Vicky Me das 5 minutos más Vicky ¿Estás por ahí? Vicky 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 Necesito 5 minutos más Para terminar Vicky Mi supermoderadora ¿Estás por ahí? Bueno Yo sigo hablando Si me cortan Sí claro Me dice Vale Pues vamos a estar 5 minutos más ¿Vale? Este nivel El B porcentaje Nos muestra La ubicación Del precio Del cierre Todo esto viene muy bien Además también Para todos aquellos Que os gustan los EAS Los sistemas automáticos Como poder utilizar Los datos Que nos dan las Bollinger Bands Para nosotros Utilizar nuestro sistema automático ¿Vale? El porcentaje B Muestra la ubicación Del precio de cierre En relación a las bandas De Bollinger ¿Vale? Así Como en qué medida Está por encima O por debajo Ahora vamos a ver Como un ejemplo Y luego tenemos Bueno Esta es la ecuación De cómo nos da ese valor El porcent B Y el bandwidth O el ancho de banda Nos muestra la anchura de la banda Vamos a verlo Como un ejemplo Esta es la Bollinger Band ¿Vale? Y vemos Que aquí tenemos un indicador Que es el B porcentaje Que nos dice Cómo el precio Está en relación A la media Aquí vemos Que está prácticamente En el medio El medio es 0,50 ¿No veis? Como está ahí Y como ya A medida que se va alejando Y va tocando las bandas Se va alejando Y va tocando las bandas Nos va dando el valor 0 Y si tocara las superiores Nos daría el valor 1 Eso nos sirve Para de un vistazo Ver dónde está el precio En relación a las bandas De forma relativa Y además utilizar esta información También si queremos Pasarla a un EA Y el ancho de banda Nos da aquí Una información De cómo es la volatilidad Aquí como veis Las bandas están muy pegaditas Muy juntitas Por lo tanto El valor de volatilidad Es pequeño Y de repente ¡Bum! La volatilidad Se amplía Lo podemos ver Porque una va para arriba Otra va para abajo Se distancian Pero además El valor Del Bandwidth Perdón Nos da la anchura Que tiene Esa volatilidad Luego ya vuelve Toda vez baja Vuelve a subir Vuelve a subir Etcétera ¿Vale? Bueno Otros dos ejemplos Aquí es menos claro Pero también es otro ejemplo Resumen Bollinger Bands Es uno de los indicadores Más clásicos Tiene un montonazo De años ¿Eh? Pero No por eso Deja de ser Menos eficaz Mide Y nos permite Hacer trading En la volatilidad Trading en la volatilidad Que bonito ¿Vale? Como todos los indicadores Tiene retardo Es un lagging indicator Puede ser Un arma más En nuestra batería De trading ¿Vale? Y bueno Aún nos estáis preguntando ¿Cuál es nuestra página web? Os la voy a pasar aquí Con enlace Para que la podáis Ver Ahí tenéis FX4Lagging.com Tenemos un montón De información gratuita ¿Eh? Eh Este domingo Me hacen una entrevista En la gaceta De los negocios Y bueno Pues A A la reportera Contesté Una pregunta ¿No? ¿Cuál es vuestro ¿Qué ofrecéis En FX4Living? Y yo creo que Está claro Con Con esta palabra Que Que La primera vez Que lo vi Fue en el programa De O en el servicio De música Spotify Eh A uno de sus accionistas O fundadores Y que se llama Freemium Que palabrota más rara ¿No? Pero es lo que hacemos nosotros También Freemium De Free y de Premium Free porque tenemos Un montón de información Gratuita Para vosotros Eh Tanto webinars Como este Tenemos No recuerdo Pero más de 20 webinars Y tenemos reportes Técnicos diarios Un montón de información Gratuita Y luego Premium Como ponemos aquí Servicios de formación Actualmente disponibles En FX4Living De pago Eh Tenemos un curso presencial Ahora en Barcelona Eh En mayo Dentro de dos o tres semanas Y a su vez Eh Además del curso presencial El grupo Hacemos también Cursos personalizados One to one Para una sola persona Eh Un solo alumno Hacemos trading en vivo Eh Solamente quedan Una Pone dos Pero creo que solamente Queda ya una plaza disponible Y luego además 365 días al año Tenemos El curso online Con un año de tutoría Videoconferencias Todas las semanas Y un montón De Eh Información Por lo tanto Bueno Pues Esta es Eh Esta ha sido la exposición Voy a seguir leyendo El último que me ha llegado Gracias Se ha visto muy claro Muchas gracias Por la sesión de aprendizaje Gracias Muy agradable Eh Veo risas Risas Comparto lo mismo El volumen Tal Ojalá Ojalá Todos los webinars Fueran iguales Muchas gracias ACR Gracias David You are the one Herbert Muchas gracias Como siempre Una sesión excelente Javier Agur Pablo Agur Un abrazo Yuri Marianel Gracias Gracias David Como siempre excelente Muchas gracias a ti ACR Alain Muy interesante Eh Bueno Vicky Como moderadora Muchas gracias Por dejarme 5 minutitos más Gracias Gracias ¿Cuándo es el próximo? Bueno pues el próximo Vicky pondrá el calendario Pero va a ser dentro de 2 O 3 semanas Porque no sé si me coincide En Barcelona Eh Dando cursos Pero bueno En 2 o 3 semanas Estoy de vuelta Con todos vosotros Y nada Un saludo a todos Y nos vemos Dentro de poquito De nuevo En FX Street Un saludo a todos